Buenos días, mi nombre es José María Sissó y soy Area Manager en la parte de ventas para países de habla hispana de VSI Biotechnology. VSI es un fabricante europeo de lentes, viscoelástico e inyectores y aprovechamos nuestra presencia en el Congreso para presentar nuestro nuevo producto, nuestra lente trifocal Trinova. Trinova es una lente que incorpora un nuevo concepto en la parte de trifocales, es un nuevo diseño con superficie sinusoidal que nos permite aprovechar hasta un 92% de la luz entregada al paciente. Esta lente está actualmente aproximadamente unos dos meses en el mercado y esperamos tener un muy buen acogimiento en los mercados oftalmológicos. Para cualquier información adicional por favor no olviden contactarnos a través de nuestra página web www.vsivioteknology.com. Muchas gracias. 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 Gracias.